Dice, según Génesis 4.7, la persona tiene el poder no dejarse llevar por el pecado, o no, ¿verdad? ¿Qué es? Hay quienes afirman que la salvación no es para todos, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Yo creo que más bien es una decisión de la persona. ¿Qué dice la Biblia de esto, Pastor Juan Carlos? ¿Qué le dirías? Él le dice que la voluntad de Dios es la salvación de todos, pero que Él dio un regalo que a los que lo aceptan, en ellos se hace eficaz. En el caso de Caín, Caín tenía la posibilidad de escoger. Si quería resistir el mal, lo podía hacer, si no o no. Yo creo que la salvación es algo que Dios nos ofrece a todos, pero no todos quieren la salvación. Entonces, no es de que Dios dijo, Roger se salva y se condena a fulano, no. Dios quiere que todos se salvan y la respuesta está en nosotros. En su misericordia, Él nos extiende los brazos para que le podamos recibir. Yo creo que es algo para todos, pero se hace eficaz en los que aceptan. Y los que aceptan son aquellos que abren su corazón al Señor. Por eso hay que abrir el corazón a Dios y no endurecerlo, como hacen muchos. Déjame decir algo ahí rapidito, porque la pregunta que se hizo también fue al respecto de tener victoria sobre el pecado. Entonces, lo que acabas de decir es tan vital. Nuestro trabajo no es pelear contra el pecado, especialmente cuando venimos a Cristo. Nuestro trabajo es crecer en Cristo y a medida que tenemos una relación con Él y sentimos su presencia y conocemos su palabra, entonces la santidad va a ser un fruto de esa obra. Entonces, no vayas tú ahora, como yo hice al principio, cuando me convertí, ayunaba, oraba, porque tenía pecados en mi vida, cíclicos, de los que me había hecho un profesional. Y entonces, todos esos dos o tres primeros años de mi vida cristiana, era una cosa y nunca me funcionó, porque cuando te pones a pelear así, la misma energía que estás utilizando para pelear contra el pecado, es la misma energía que vas a utilizar para caer en ese pecado. Entonces, relájate, entra en paz con el Señor y sigue a Cristo y el Señor te va a guiar por medio de su espíritu a la victoria. Aprovechar el momento, muchos que nos están viendo, tal vez nunca, nunca le han abierto el corazón a Cristo Jesús y la pregunta nos la deja picando, como dice Jonás, para que usted le pueda ayudar a estas personas a encontrarse con Jesús. Si usted nunca ha hecho esta oración, yo quiero que usted, allí donde está, cierre sus ojos y entienda que esta opción se la está dando Dios. Este canal es espectacular, pero la opción se la está dando Dios, que hoy pueda acercarse a Él. Dígale, Señor Jesús, aquí estoy. Te entrego mi vida con todas las cosas buenas que he hecho y con todas las malas. Entiendo que necesito de Ti para mi salvación, para un cambio total en mi vida. Por eso te entrego todas las llaves de todas las áreas de mi vida. Y te pido, Señor, que entres. Necesito Tu presencia y necesito Tu amor, desde hoy y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.